Oh, 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 oh Ya no importa na' Todos los problemas dejé atrás Hoy solo debí aspirar Pues todos mis sueños va a lograr Y hoy Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, creo que está De lo bueno sonrío, ya verás Esto es lo mío, es lo que has Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, creo que está Hoy está mal lo mío y hoy Seguro en el lío Salgo de nuevo vestido de cabeza a pies Teniendo en mente los sueños que joder promete Con todos los niños quiero llegar a crecer Sentados en la playa ver el amanecer Y que todo es tan bello que Tu risa, tu pelo y tu piel son un destello Que a mi alma va a ser estremecer Me siento en el cielo, yes Todo lo bonito que hay que hacer Siempre que enloquezco Todo lo bueno, lo fresco Y hoy Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está De lo bueno sonrío, ya verás Esto es lo mío, es lo que hay Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está Oye, esto es lo mío y hoy Seguro en el lío Ya no importa nada del amor Sé que solo éramos tú y yo Pero ya no Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está De lo bueno sonrío, ya verás Esto es lo mío, es lo que hay Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está Oye, está mal lo mío Seguro en el lío Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está De lo bueno sonrío, ya verás Esto es lo mío, es lo que hay Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está Oye, está mal lo mío Seguro en el lío Salí de la calle, nada más Déjame el vacío, que aquí está De lo bueno sonrío, ya verás Esto es lo mismo, es lo que hay Salir a la calle y nada más En el vacío que aquí está Hoy está mal lo mío Seguirme en el lío